Y volvemos al aire acá en Cuál es tu Rock, y estamos recibiendo a nuestros primeros invitados de la noche. Estamos con el señor Freddy Tesla, acompañado con su nuevo baterista. Así es. Contame un poco, contame. ¿Cuál es tu nombre? Paolo. ¿Baterista y qué más? Ferretero. Bueno. Baterista y ferretero. La mejor ferretería de Almagro, ¿no? Vamos, todavía. Ya sabemos, dirás. Es la responsa, viste, ahora. Escúchenme, escúchenme, hablando de... Yo soy de las que voy a la ferretería y digo, dame el cosito del cosito del cosazo, viste, que nunca sé cómo se llaman las cosas. Soy las personas que odian los ferreteros, más o menos. Pero hablando un poco de cosas, de cositas, de cosazas, hablemos un poco de lo que se viene con Freddy Tesla, de esto que estás armando la banda de nuevo, ya encontraste el batero, que era un dolor encontrar el batero. Bueno, bueno, si estás acá es porque, señor Freddy, si no, no te trae. Freddy es así medio... Soy así, muy especial. Este, bueno, está el armado de la banda, está, bueno, en casa de alguno de los temas, con temas nuevos. Y bueno, la idea de salir a tocar, el volver con todo, pero con una formación nueva y con toda una nueva energía. Muy bien, muy bien, yo me trabajo con ustedes, voy chequeando volúmenes, voy chequeando imágenes, estoy así como... Vamos a contar a la gente que están un poquito oscuros, porque se rompió el tubo de la sala, el tubo grande, entonces sale así como, claro, sale así como un poquito, sale un poquito como masajero, pero está bueno, porque es así como más íntimo, viste, como que es más... Bueno, no sé, a mí me parece. ¿Cómo? Si no vean las arrugas. Ah, mira, no lo había pensado por ese lado. Sí, buena. Claro, podría ser por ese lado, ¿no? No se van a hacerlo. Bueno, bueno. Bueno, escúchame. Sí, te escucho. Vas a tocar, te veo que estás con... Me sale así como un pito. Veo que están con la viola, que están con... con el cajón peruano. No, no sé, no sabemos si es peruano. Es flamenco. Es flamenco. Pero... ¿Qué diferencia hay entre el peruano y el flamenco? Ah, bien. Pensé que me ibas a dar... Pensé que me ibas a dar... Pensé que sabía, me ibas a dar... Pensé que sabía, me ibas a dar... Pensé que me corrigió, dije, bueno, debía tener arreglar... Sabe un montón. Sabe que hay una diferencia, no sabemos cuál. Bueno, también la novedad es que, bueno, vamos. Pero es una película. Vamos, todavía con la película. Una película de... ¿Cuál es tu rock? No sé si la gente sabe algo. Algo dije recién, viste, cuando sabíamos, pero... A mí me pasa que no la puedo contar bien porque estoy tan entusiasmada. Parezco un nene con chicha nuevo. Entonces no termino... No la cuento bien. No es popular, en realidad. Porque tampoco entiendo... Está buena. Vamos a contar a la gente por qué estamos así. Porque la película surgió de nada. Íbamos a hacer un video con varios músicos tocando en vivo como para cerrar el año, en diciembre. Y no sabemos cómo todavía terminamos haciendo una película con 23 músicos sin 4 actores. Viste, es como que se nos desmadró de tal manera, bien, hermosamente, pero bueno, de un proyecto que era algo chiquito, hacer un video con 5, 6 músicos, 7 a lo sumo, terminamos haciendo una película, porque la cantidad de músicos era bastante grande como para hacer solo un video. Sí, además también es, digamos, por lo que me habías contado, es como renunciar un poco la historia de cuál es tu rock. Sí, y ahora un poco es contarte la radio en vivo. Bueno, un poco el eslogan de la película, yo decía que es la radio y las bandas uniéndose en amor al rock nacional. ¿Por qué? Vamos a contarle por qué decimos esto. Porque si bien va a haber músicos que van a estar tocando juntos, no son músicos de una banda, son músicos de distintas bandas que se unen para tocar temas tradicionales, históricos del rock nacional. Van a haber temas... Sí, vamos a decir las bandas, van a decir de Los Gatos, de Soda Stereo, de Riff y de Pescador Rabioso. Esos serían los temas que van a estar presentes. Bueno, pero no te voy a contar más nada de la película. El viernes que viene te tiro algo más. Vamos a ir tirando de a poco porque es mucho para contar en un solo programa. Y acá estamos con Freddy Tesla que nos vino a visitar y que ahora va a tocar un tema. Sí, vamos a tocar un cover. Dale. Hace mucho tiempo que un cover. ¿Un cover? ¿Qué cover? Born to be Wild. ¿Vos estás bien con el volumen de la voz? Yo me siento bárbara. Hablame de vuelta. Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, estamos bien. ¿Viste tan paro? Bueno, maestro. Vamos a tocar. Vamos a tocar. Vamos a tocar. Vamos a tocar. Buenas tardes. Fuha. Fuha. No, 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 no. Lo sé. ہیں. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 lo común, digamos. Eso habla un poco más como compositor. Como músico, te ve un tipo aguerrido y un tipo convencido de lo que haces, cosa que a veces no pasa. Entonces, más allá que las cosas no se te den, como quizás uno quisiera que se te dé, ser famoso y tocar en tal lugar, porque tenés un montón de amigos en la música, un tipo que nadie te mueve de tu creencia y de tu eje. O sea, vos creés en lo que haces y eso vale más que cualquier cosa. No te vendés por llegar a tal lugar. Si no confías en tu producto, confías en tu músico, confías en lo mismo, es importante. Después te paso el sobre y vos lo que me debes. No, sinceramente lo digo. Después abrí otras cosas. Muchas gracias. Hasta ahí me quedó linda. Vamos mejor a mí me quedó linda. Chicos, yo les quiero agradecer un montón que hayan pasado por el programa. La verdad que es un placer recibir un amigo, es un placer ver cómo la banda se vuelve a formar y de a poco volvemos a salir al ruedo. Bienvenidos a Freddy Tesla, te lo digo yo, que no sé si que es fácil, pero sí sé que es lindo. No, 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 no. Hace un año. Vamos todavía, vamos todavía. ¿Los podés pedir con un tema más? Sí, tenemos un tema más. Ah, sí tenemos. ¿Cuál será? Despierta Máquina. Vamos. Vamos. Despierta Máquina, levántate, desayuna Máquina, apúrate, súbete, Máquina, llegarás quizá fuerte Máquina, porque si no perderás el día y no tendrás el dinero que pagarás, un día más y así deberás seguir hasta que te oxides. Somos Máquinas. Somos Máquinas, somos Máquinas, somos Máquinas. Despierta Máquina, levántate, desayuna Máquina, apúrate, súbete, Máquina, llegarás quizá fuerte Máquina, porque si no perderás el día y no tendrás el dinero que pagarás, un día más y no tendrás el dinero que pagarás, un día más y así deberás seguir hasta que te oxides. Somos Máquinas. Somos Máquinas. Somos Máquinas. Somos Máquinas. Somos Máquinas. Somos Máquinas. Esto fue Freddy Tesla acá en ¿Cuál es tu Rock? Nosotros nos vamos al corte y volvemos con nuestra próxima banda al aire.